Citas que la historia tenga credibilidad, y no te creo que ella... ella te besaría. Ella es preciosa, y tú eres, ya sabes, como si Rocky Dennis tuviera un bebé con lava. ¡Ey! ¿Te callas? Ya le pagamos a alguien para que me dijera eso, ¿ok? Y te equivocas porque ella sí me besa, fíjate. Ama mi interior, ¿eh? Créeme, todos vimos la primera película. Yo no. Prefiero las de Marvel. ¡Somos Marvel! Sí, pero son, no sé, Marvel con licencia de Fox. Es como si Nickelback produjera los Beatles. Es música, pero es un asco. Voy a hacer como que no escuché. ¡Amo Nickelback! Y no te atrevas a tocar a Chad Kroger. Y te equivocas porque Fox será comprado por Disney. Arejas de ratón. Eso es mucho más ridículo. Oídos cerrados, boca abierta, eras más simpático de niño.